Japón caza 4.700 ballenas para un artículo Las ballenas Minke han perdido un 9% de su grasa corporal en 18 años debido a la escasez del krill. La historia no tendría mucho más interés si no fuera por cómo se ha realizado el estudio. Para evitar errores estadísticos, se han cazado 2.890 ballenas macho maduros y 1.814 hembras preñadas, relatan los investigadores del Instituto de Investigación de Cetáceos de Tokio en el artículo. Algunos científicos están profundamente preocupados por ese artículo. En palabras de Josep María Gili, profesor de investigación del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, se ha establecido un precedente muy grave. Polar Biologi es la más prestigiosa revista polar de biología marina del mundo. Al aceptar ese artículo se cometen dos graves errores, el primero es licitar la caza de ballenas, que es ilegal, a través de un trabajo que se publica en una revista de actualidad científica rigurosa. En segundo lugar, el mensaje que se desprende es que todo vale en ciencia para llegar a un objetivo concreto. Gili, coeditor de la revista, añade, ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la ética? Estoy replanteando seriamente miles colaboración en este medio. El editor en jefe, Gottil Fempel, cree, en cambio, que el artículo es correcto. Lo enviamos a dos prestigiosos científicos y no observaron errores ni en el planteamiento ni en la manera de tratar los datos. Y es que, para ser publicado en una revista de prestigio, cualquier trabajo científico ha de pasar primero por los árbitros, dos o más investigadores anónimos que opinan, corrigen y hasta rechazan un artículo según la rigurosidad de los datos y el planteamiento. Además, añade en Pell la ballena Min que no es una especie en extinción. Se calcula que tiene una población de entre 700.000 y 80.000 ejemplares alrededor del planeta.